Si yo me muero, ¿quién llora? ¿Quién llorará? Dichoso el que nace rico, que vive en alta sociedad Que muere con gran sepultura, y a mí ¿Quién me llorará? Yo pulso mi vida con un gran esmero, no tengo la fuerza ni para morir He pasado mi vida buscando al ser querido, que si yo me muero sentirás He pasado mi vida buscando al ser querido, que si yo me muero por mí llorará ¿Quién llorará? Si acaso muero mañana triste, oye ¿Quién llorará? Solo y triste mi morada negra ¿Quién llorará? Si me voy para la guerra y me mata mamá ¿Quién llorará? Por mí ¿Quién llorará? Mi pena Magdalena Magdalena ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Oye mira si al entrar en la cantina me encuentro ¿Quién llorará? Como una bala perdida me mata mamá ¿Quién llorará? No tengo padre ni madre que sufra mi pena ¿Quién llorará? Yo soy un pobre o el panito me da pena Mi pena Me va a comer Me va a comer Me va a comer ¡Gracias!